Se encuentra ese muchacho, que yo lo conozco hace un tiempo, que generalmente usa gafas también como negro falótico, pero es un poquito más alto que negro falótico. Viene de oriente, está con gafas negras. Yo no sé si lo va a querer cantar, no sé ni si está en la sala que me gusta. Bueno, a la borde, gracias por la borde. Gracias a vos, Pibes. Tenía algo para decir, pero ya lo dijeron todos. Bueno, tenías razón. No sé qué año he hecho yo pa' merecer esta caída inaguantable de dolor que cuando no te beso no puedo respirar y siento que veo tus labios al besar. Me sufrí tanto, ya perdí la dignidad, ya no me importa saber que me engañás. No me te necesito de vos, te quiero ver Hablame como siempre, decir que me querés. Yo sé que es mentira que soy en tu vida solo un redor de viento Yo sé que es que me peca y que me quise para no matarme lo sé lo sé sin embargo no puedo vivir Anoche vi lo pude comprobar que ni la puerta de esta casa respeta yo Yo vi con estos ojos los besos que te dio y oí que se reía burlándose los dos Pudí que verte sin la mano ya lo ves y yo te pregunto todavía me quedé y cerrando los ojos escucho que jurás que nunca me engañaste que no me olvidarás Yo sé que es mentira todo lo que estás diciendo que soy en tu vida solo un remordimiento yo sé yo sé que es de pena que mentira no matarlo sé y sigue en banco sin esa mentira no puedo vivir No siguen para arriba los dos Walter, siguen a la voz amigo, al pedazo como todos los que te hacen gracias Muchas gracias ¡Que viva su cunsa! Gracias, tío No, me las voy a darles listas no sé ¿Soy destacado o qué es lo que soy? Gracias por ver el video.